Bienvenidos a esta nueva clase de Libro de Hebreos. Esta es la clase número 9 y en esta clase vamos a continuar estudiando lo que iniciamos en la clase pasada que es el sacerdocio de Cristo. Lo que vamos a considerar primeramente, que ya lo hicimos en la última clase, pero vamos a hacerlo a manera de repaso, es hablar del sacerdocio de Israel porque es a través del sacerdocio de Israel que nosotros aprendemos también en cuanto al sacerdocio de Cristo porque lo que el escritor escribe en esta carta sobre el sacerdocio de Israel lo hace con la intención de exaltar el sacerdocio de Cristo. Lo que él quiere es resaltar la grandeza de Cristo como sacerdote y también en comparación con el sacerdote o con los sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces vemos nosotros aquí que algunas de las características de los sacerdotes de Israel, las cuales las encontramos en el capítulo 5, versículos del 1 al 4, es la primera que era tomado de entre los hombres, era primera característica. Segunda característica es que era constituido a favor de los sacerdotes estaban ahí para ayudar a los hombres. Ellos eran los encargados de ofrecer sacrificio por los pecados, los hacían varias veces al año, varias veces durante la semana y también en algunas fiestas de la Pascua una vez al año. Entonces ese era el trabajo de los sacerdotes, pero era también para que se mostraran pacientes, ¿con quién? Con los ignorantes y extraviados. El sacerdote tenía que mostrar cierta misericordia. El sacerdote es diferente al profeta, diferente a los jueces, a los reyes, porque el sacerdote tenía que mostrar un sentido de deseo, de ayudar a la gente, de que las personas estuvieran en una buena relación con Dios. Es el trabajo del sacerdote, mostrarse paciente con aquellos que eran ignorantes y estaban extraviados. Y luego dice ¿por qué? Puesto que él también está rodeado de debilidades. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por el mismo, tanto por el mismo, como también por el pueblo. O sea, debe ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por los de él mismo, como por los del pueblo. Entonces, es algo que otro de los compromisos o responsabilidades que tenía era ofrecer sacrificio por él y por el pueblo. Versículo 4 dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue a Aarón. O sea, que el sacerdocio no es algo que el hombre decía o yo me voy a ser sacerdote, o yo quiero hacer el trabajo de sacerdote, o yo voy a hacer una aplicación para que me dé el trabajo de sacerdote. No, era un trabajo, era un oficio, pero había que hacerlo conforme a un llamamiento. Había un llamamiento. Entonces Aarón fue llamado, pero también Cristo fue llamado. Porque dice el versículo 5 que así tampoco Cristo se glorió a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero esto ya es parte de lo que es el sacerdocio de Cristo. Básicamente las características del sacerdocio de Israel o de los sacerdotes de Israel eran, primero, tomado de entre los hombres. Segundo, constituido a favor de los hombres. Tercero, para ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por los de él mismo como por los de los demás. Tenía que mostrarse paciente y con los ignorantes y extraviados debido a que él estaba rodeado de debilidades. Y último, también tenían que ser sacerdotes según un llamado especial. Dios llamaba al sacerdote como llamó a Aarón. Bueno, ahora vamos a entrar en el sacerdocio de Cristo y vamos a hablar algunas de sus características del sacerdocio de Cristo. Primeramente, y esto es importante, primeramente, y vamos a regresar al capítulo 4, versículo 14, porque para poder introducir el sacerdocio de Israel, nos fuimos al capítulo 5, versículos del 1 al 4, pero ahora vamos a hablar sobre el sacerdocio de Cristo, lo cual empieza desde capítulo 4, versículo 14. Vamos a ir al versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Primera característica del sacerdocio de Cristo. Y en cierta manera lo hace superior a los otros sacerdotes, aunque no lo menciona aquí, pero nosotros lo entendemos así. Él traspasó los cielos. ¿Cuántas veces ha traspasado Cristo los cielos? Yo digo al menos dos. Primero, en su venida. Cristo traspasó los cielos en su venida. Bueno, porque Él estaba en el, como dice la Escritura, en el tercer cielo. Pero Él vino a esta tierra y para poder llegar aquí, tuvo que traspasar los cielos. Y llegar aquí, Él traspasó los cielos de esa forma. Pero también cuando Él muere, resucita y asciende y se va definitivamente, bueno, en la forma visible que existía, no en espíritu. Pero en la forma visible, Él se va otra vez al cielo. Se traspasa los cielos en su regreso a sentarse a la diestra del Padre. Entonces ahí, Cristo traspasa los cielos. Luego dice que, traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Cristo no solamente traspasó los cielos. Aquí en su estancia en la tierra, Él aprendió a sentir lo que nosotros sentimos. Él fue tentado en todo. Entonces, eso lo capacita para podernos comprender. No siempre es necesaria la comprensión para ayudar a otra persona, pero es mucho mejor cuando estás hablando con una persona que te puede comprender. Con alguien que ha pasado las mismas experiencias, ha sufrido lo mismo, por eso hay grupos que se desarrollan, se forman alrededor de algún problema similar. Personas que tienen depresión hacen un grupo y hablan de sus problemas que son similares y todos se comprenden porque todos padecen de lo mismo. Personas que tienen problemas de ira hacen grupos y hablan y se conectan, se sienten bien, se comprenden, porque todos llenan las mismas características, todos están batallando con un problema común que es la ira. Pero no es indispensable. Hay cosas que se pueden tratar de comprender sin haber participado, pero cuando la persona ha participado, creo que eso añade un grado de comprensión superior a aquel que no lo ha experimentado. Cristo puede compadecerse no solamente porque él tiene la capacidad para hacerlo, sino porque él mismo, como dice la Escritura, él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces él sabe lo que es sentir una tentación. Y la forma que me gusta ilustrar eso es como cuando tú sientes la tentación, sientes una atracción. Es como que te están jalando, pero tú estás resistiendo. Sientes la tentación que te jala, es como un imán que está allá y entonces tú eres el metal y el imán te está jalando, la tentación te está jalando. Pero tú estás resistiendo, estás firme, estás parado en un lugar donde si tú quieres mantenerte ahí, ahí te puedes mantener. Aunque sientes la atracción, tú estás firme. Santiago habla de eso. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no tienta a nadie. Ni él puede ser tentado por nadie. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es primeramente atraído. Ahí está la atracción, ahí está el jalón, es atraído. Y después dice, es seducido. Seducido es cuando ya te doblegas ante la atracción y te dejas arrastrar por la atracción y finalmente, después de haber sido seducido, vas a concluir el pecado y el pecado siendo consumado da luz, la muerte. Entonces es un proceso el pecado. Eres tentado o atraído. Si te mantienes firme, no hay pecado. Aunque sientas la atracción, no hay pecado si te mantienes firme. Pero si tú cedes y te dejas ser seducido, entonces ya empiezas a caminar acercándote más a la conclusión del pecado. El pecado empieza cuando te dejas seducir. Cuando te doblegas y das el primer paso hacia lo que te está atrayendo en ese momento, ya pecaste, estás siendo seducido. Ya tu mente, ya tu corazón, ya se están encaminando hacia el lugar donde vas a concluir. Pero ya vas mal. La escritura dice que es como el buey que va rumbo al matadero. Entonces todos podemos sentir la atracción de algo. Hay cosas que a mí me atraen. Pero trato de resistir, no dejarme arrastrar por aquellas cosas que me atraen. Porque si me dejo arrastrar, si me dejo seducir, entonces yo voy a terminar en el pecado y voy a terminar recibiendo la paga del pecado que es la muerte. Eso yo lo entiendo bien. Por eso es importante nosotros entender eso. Yo creo que Cristo sintió la atracción. Pero él no fue seducido. Él no fue seducido porque se mantuvo firme. Cuando el diablo viene y le ofrece aquel pan o que convierta las piedras en pan, yo creo que debe haber sido una tentación tremenda para Cristo, el diablo vino a tentarle. En circunstancias totalmente fuera de lo común. Había pasado 40 días sin comer y la posibilidad de empezar alimentarse estaba ahí, nada más con una palabra. Pero Cristo se mantiene firme. Él no fue seducido por el diablo. Bueno, entonces él, debido a que entiende cuando está siendo atraído, él sabe la fuerza con la que las cosas te atraen al pecado. Entonces, pero él puede compadecerse por eso, porque él sabe con qué fuerza el pecado te atrae. Él puede compadecerse. Porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Luego, otra de las cosas en cuanto al sacerdocio de Cristo, es el versículo 5 en adelante, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engrandecido hoy. O sea, el sacerdocio de Cristo es algo que fue dado por Dios. Dios engrandeció a Cristo a través del sacerdocio. Por eso lo dice aquí de esa manera, yo te he, perdón, engendrado hoy. Perdón, estaba leyendo equivocado. Yo te he engendrado hoy. Entonces fue engendrado. Lo que quiere decir que la frase engendrado, creo más que todo, se refiere a la resurrección. Cuando él fue resucitado, fue engendrado y esto lo hace a él ser engrandecido también, por supuesto. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver cuando consideremos lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Pero Cristo es de una orden diferente. Acuérdense que en el pueblo de Israel los sacerdotes venían de Aarón y de la tribu de Leví. Bueno, Cristo ni era de la tribu de Leví ni era de la familia de Aarón. Cristo era de la tribu de Judá, de la cual nunca había habido sacerdotes. Sin embargo, Cristo reclama a su sacerdocio no en relación a Leví o a Aarón, sino en relación a Melquisedec. Alguien que, como vamos a ver más adelante, fue alguien que aún Abraham, el patriarca, le dio el diezmo de todo lo que él tenía cuando regresó de aquella guerra de rescatar a su sobrino Lot. Pero también, este, otro aspecto del sacerdocio de Cristo es que dice en el versículo siete que en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Este pasaje es muy interesante porque habla de la respuesta de Dios a Cristo Jesús. nosotros vemos como que Dios no lo escuchó porque lo dejó morir en la cruz. Sin embargo, aquí el texto dice que él fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído y yo creo que Dios mandó una respuesta. Entonces, pero Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, está hablando de aquel momento ahí en el Getsemaní cuando Cristo está en aquel momento tan terrible de agonía, sufriendo lo indecible por causa del pecado. Bueno, en aquellas circunstancias Cristo está hablando con el Padre y le dice, Padre, si es posible que pase esta copa, pero hágase tu voluntad. Bueno, él está ahí ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dios le podría librar de la muerte. Y dice, y que fue oído a causa de su temor reverente. Pero ¿cuál fue? ¿De qué forma oyó Dios y de qué forma le respondió Dios a la oración de Cristo? Bueno, lo único que yo puedo ver ahí es que Dios envió ángeles a consolarle. Y es que a veces nosotros creemos una cosa, pero la respuesta de Dios viene de otra manera. Y la respuesta de Dios para Cristo en ese momento fue enviarle un mensajero especial a consolarle y a darle la fortaleza para cumplir la misión. Misión que nos iba a beneficiar a todos, por supuesto. Entonces, él ofrecía ruegos y súplicas. Y fue oído. Más la respuesta no vino como él la pedía. Pero él la pedía, pero siempre dijo, no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Siempre le dejó a Dios la última palabra. Y otra cosa muy importante que dice aquí, dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué pasaje tan profundo para nosotros? Sobre todo aquellos que somos padres. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él dejó a su hijo pasar por circunstancias adversas. ¿Para qué? Para que aprendiera la obediencia. Y a veces nosotros como padres tratamos de evitar a nuestros hijos todo tipo de sufrimiento. No queremos que experimenten nada negativo. Pero en realidad es a través del sufrimiento que las personas aprenden, o aprendemos. Si yo te preguntara a ti, que estás viendo esta cinta, ¿cómo aprendiste tú? ¿De qué manera viniste a ser una persona madura? ¿De qué manera aprendiste a dejar todo aquello que te estorbaba, que te dañaba? No creo que haya sido porque tus padres te sacaron de todos los problemas en que te metías. Aprendiste porque te dejaron recibir las consecuencias de tus acciones. Aprendiste porque se te disciplinó, porque se te enseñó. Y Cristo, aunque era hijo, se le dejó pasar por padecimientos, por sufrimientos, por circunstancias adversas, por dolor, por cosas que se le hubieran podido evitar. ¿Pero para qué fue eso? Para que él aprendiera la obediencia. O sea que la obediencia se aprende a través de los padecimientos. Si no hay padecimiento, no hay obediencia. Entonces, cuando hay padecimiento viene la obediencia. Cristo padeció y aprendió a ser obediente. ¿Y qué más hay? Bueno, ahí vemos también que debido a eso él fue perfeccionado. Dice y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Qué interesante pasaje tenemos aquí. Él vino a ser perfeccionado. O sea que los padecimientos lo hicieron obediente. la obediencia lo elevó a un grado de perfección. Y en ese grado de perfección ahora él viene a ser lo que dice ahí la escritura autor de eterna salvación. Entonces es un proceso maravilloso un proceso profundo. Cristo se hace carne. En la carne se le disciplina y se le trata como cualquier ser humano para que como cualquier ser humano aprenda la obediencia y la obediencia lo lleva a la perfección y una vez perfeccionado entonces dice ahora sí estás listo ahora sí puedes llegar a ser el autor de eterna salvación. ¿Pero de quién? ¿De todos los que desobedecen? No. Porque si tú siendo hijo de Dios tuviste que pasar por un proceso de padecimientos para llegar a ser obediente ¿cómo es que los demás no van a obedecer? No. Tú fuiste obediente a Dios ahora los que quieran salvarse tienen que serte obediente a ti. Así como tú fuiste obediente a Cristo a Dios ahora la gente que crea en ti y que quiera servirte ahora ellos tienen que obedecerte. Dice habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación ¿para quién? ¿Para todos? No. Solamente para aquellos que estén dispuestos a obedecer a Cristo Jesús. ¿Bien? y versículo 10 dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él vino a ser llegó a la tierra como cualquier ser humano padeció la disciplina de Dios la disciplina lo hizo obediente una vez siendo obediente alcanzó un nivel de perfección que Dios necesitaba para poder ofrecer el sacrificio y una vez que hace el sacrificio o que él muere acuérdense que en el antiguo testamento los corderos deberían de ser perfectos sin defecto no se podía ofrecer ningún animal defectuoso tenía que ser perfecto bueno Cristo fue no nació perfecto bueno nació perfecto pero aquí habla de otra perfección de una perfección de madurez él fue llevado a esa perfección a través del padecimiento para que estando en esa perfección viniera a ser autor de eterna salvación y una vez que fue hecho autor de esa salvación fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y otra vez vuelve a ser la referencia al sacerdocio de Melquisedec él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec bien aquí terminamos esta parte y vamos a iniciar a continuación la la siguiente parte de este pasaje y yo le he puesto el título a esta parte debiendo ser ya maestros debiendo ser ya maestros y vamos a leer algunos versículos desde el 11 en adelante que nos hablan de eso de ser ya maestros acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal bien creo que eso va a ser suficiente para lo que nos falta nos faltan algunos 10 15 minutos de clase y vamos a considerar algunos aspectos importantes de este tema general que es debiendo ser ya maestro la primera cosa que yo considero importante aquí es considerar los elementos necesarios para llegar a ser un maestro eso es la parte del estudio que nos corresponde en este momento elementos para llegar a ser un maestro elementos indispensables y el primero de ellos es el que encontramos en el versículo 11 acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír entonces la persona que es tarda para oír no es un maestro la persona que es tarda para oír no califica para ser un maestro es la persona que es pronto para oír la que califica para ser un maestro ahora que significa ser pronto para oír también Santiago habla de lo mismo todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no actúa la justicia de Dios entonces todo hombre tiene que ser pronto para oír un maestro tiene que ser pronto para oír es un asunto de actitud es un asunto de ser enseñable es un asunto de como dice proverbios oirá el sabio y aumentará el saber aún las reprensiones dice reprende al sabio y te lo agradecerá pero reprende al necio y te aborrecerá el necio aborrece las reprensiones pero el sabio las valora las aprecia entonces por eso es importante apreciar valorar las reprensiones eso significa ser pronto para oír es una actitud pronto para oír la palabra de Dios por supuesto bueno entonces primera característica de para llegar a ser un maestro es ser pronto para oír segundo segunda característica dice después de tanto tiempo la característica aquí es el tiempo no es suficiente o sea acuérdense que cuando se dan los requisitos para ser un anciano uno de los requisitos era que no fuera un neófito un fruto nuevo que no fuera una persona que se acabara de convertir tenía que ser una persona que ya tenía un tiempo en la iglesia ya había pasado problemas dificultades ya había alcanzado un grado de madurez bueno esa persona ya calificaba para ser anciano bueno aquí no está hablando de eso está hablando del maestro pero hace una referencia al tiempo dice ustedes deberían de ser ya maestros después de tanto tiempo o sea que hay la asunción se está asumiendo que toda persona que se convierte a Cristo después de un tiempo debe llegar a ser un maestro el tiempo en el cristianismo te debe llevar a la madurez suficiente para ser un maestro y cuando este proceso no se cumple algo está pasando hay alguna enfermedad hay algún obstáculo el proceso no se está desarrollando de la manera que fue pues establecida por nuestro Dios por eso es importante nosotros saber eso segunda característica es debe de tener tiempo se le debe dar un tiempo y aquí no podemos decir un mes tres meses un año hay quienes al mes ya están enseñando clase hay quienes al año están enseñando clase hay quienes a los diez años todavía no están enseñando clase es muy difícil saber el tiempo pero la idea que hay aquí es que hay un tiempo donde ya se espera que dé fruto que sea maestro cual es yo no les podría decir exactamente el tiempo sabemos que todos los árboles frutales tienen un tiempo para dar su fruto el mango la ciruela el aguacate la naranja y hay árboles que llevan muchos años para dar fruto pero al final dan fruto hay otros que dan fruto el tomate se da antes de un año otro tipo de frutas más que todo como vegetales pues eso se cosechan en un poco tiempo la calabaza por ejemplo en México se le llama calabaza en otros países se le llama de otra manera es una fruta que una verdura perdón que en algunas ocasiones en cuestiones de semanas crece y ya te está dando fruto bueno va a haber cristianos que dan fruto muy rápido que van a querer ser maestros o que alguien más les impone la responsabilidad de enseñar una clase yo escuché de un caso esta semana de una persona que se convierte el miércoles y el sábado el domingo perdón lo pueden dar clase y el hermano esa persona todavía está en la iglesia y todavía es maestro son creo cosas muy este extrañas pero generalmente los maestros se llevan tiempo yo creo que aquí la exhortación es no a que tan pronto debe de enseñar la exhortación es a no a tener cuidado y que no pase tanto tiempo sin que empieces a enseñar creo que la exhortación no es no es una prohibición de que no puedes dar clases tan rápido creo que debe haber cierta madurez antes de enseñar pero no creo que el mensaje es ese más bien el mensaje es que no pase tanto tiempo sin que empieces tú a enseñar a otros la palabra de nuestro Dios entonces pero el tiempo es otro elemento para llegar a ser maestro el alimento sólido dice porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido otra de las características de un maestro es que tiene que ser capaz de digerir alimento sólido la leche es para los niños el alimento sólido es para los adultos la carnita las tortillas ¿verdad? todo aquello que se cocina con grasita y mantequita y todo esto ¿verdad? bueno eso es para los adultos hay que tener cuidado con los niños ¿verdad? ellos hay que darle leche o comida que es creada para bebés ¿por qué? entonces porque los adultos tenemos un estómago que puede digerir más ciertas cosas el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez bueno hay enseñanzas que son para maestros sólidos o sea que un maestro tiene que tener un conocimiento sólido de algunas doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana tenemos que saber y conocer las doctrinas fundamentales de la iglesia las doctrinas fundamentales del cristianismo tenemos que saberlas conocerlas defenderlas saberlo saberlas bien pero también entrar en otras áreas más difíciles en aquellas áreas grises donde a veces es difícil ponernos de acuerdo los maestros maduros tienen que entrar en esas áreas verdad y poder estudiar esos conceptos poder dialogarlos con otras personas sin terminar en conflictos sin terminar en pleitos sin terminar en excomuniones tenemos que aprender a digerir asuntos donde es más difícil llegar a una comprensión general yo creo que ese nivel de conocimiento de comprensión y de aceptación de parte de nosotros de lo que Dios nos ha dado y de cómo hay cosas que son básicas y necesarias y fundamentales en las cuales es importante estar de acuerdo pero cómo hay cosas que pueden ser realmente opcionales o no tan importantes y en las cuales realmente puede haber diferentes opiniones bueno tenemos que avanzar a esos niveles de comprensión entonces hay doctrinas profundas sobre Dios el Espíritu Santo la salvación etcétera etcétera que requieren que nosotros cualquier maestro debe tener un conocimiento profundo de esas doctrinas yo creo que esto es parte de lo que es el alimento sólido dice que esto es para los que han alcanzado madurez otro requisito para los maestros es la madurez porque un maestro es un modelo un modelo en muchos aspectos y si no tiene madurez si no cuenta con madurez emocional si no cuenta con madurez como persona como individuo pues entonces no va a poder funcionar bien como maestro rápidamente lo van a hacer enojar rápidamente va a reaccionar o va a decir cosas que no son entonces un maestro tiene que ser maduro maduro como persona como individuo un hombre centrado en lo que está pero también maduro en las cosas espirituales ser una persona que ya ha pasado muchas experiencias que le han ido enseñando que lo han ido formando que ya lo han ido preparando para desafíos de la enseñanza porque cuando están enseñando va a haber gente que no cree va a haber gente que duda va a haber gente que contradice va a haber gente que reta al maestro bueno el maestro tiene que tener la madurez para manejar todas esas situaciones de lo contrario pues no va a funcionar bien ¿verdad? tenemos que entonces enseñar que el que enseña tiene que ser maduro es lo que dice ahí dice que han alcanzado el alimento es para los que han alcanzado madurez y si has alcanzado madurez estás listo para ser un maestro luego habla de tener dice y todo aquello perdón el catorce pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados esta es otra característica de un buen maestro tener los sentidos ejercitados ¿cómo se ejercitan los sentidos? ¿y de qué sentidos se está hablando? bueno primero se ejercitan por el uso ¿y cuáles sentidos? son los sentidos que son importantes aquí ¿será el sentido de la vista? ¿será el sentido del tacto? ¿será el sentido del olfato? ¿o serán otros sentidos? bueno yo creo que está hablando aquí de otros sentidos porque aquí habla de discernimiento dice tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento entonces yo creo que el sentido de lo que está hablando aquí es el sentido de discernimiento este es un sentido importante que se desarrolla por el uso y es uno de los sentidos más importantes en un maestro el sentido de discernimiento porque nosotros vamos a vernos enfrentados a infinidad de circunstancias y tenemos que tener un buen criterio un buen sentido de discernimiento para discernir porque muchas veces nosotros nos vamos a a llevar sorpresas y yo me he llevado la triste sorpresa de llegar a una casa a hablarle del evangelio a una familia y quedar muy decepcionado de la respuesta y salir de esa casa sacudirme los pies irme de allí pensando que esa familia no es candidata para el evangelio sin embargo fue muy triste para mí después de algunos meses regresar a aquella casa y darme cuenta que esa familia estaba visitando y que eran miembros de otra iglesia que ya habían obedecido el evangelio en otra congregación bueno que fue lo que faltó ahí yo tengo que aceptar mi responsabilidad y a mí me faltó discernimiento hice un juicio equivocado esta familia nunca va a obedecer el evangelio ¿por qué? porque no discerní bien me di por vencido antes de haber trabajado más con esa persona entonces nosotros tenemos que aprender a discernir los líderes los maestros por ejemplo pueden ser que descarten candidatos para liderazgo vemos a las personas y vemos y decimos no este no sirve tú nunca vas a ser un buen líder aquí en la iglesia quizá no se lo decimos pero mentalmente lo decimos lo pensamos y los tratamos de esa manera los hacemos a un lado porque no tú nunca vas a ser un buen líder aquí allá dentro de nuestra mente estamos haciendo el discernimiento pero a veces el discernimiento equivocado porque se van de esa congregación se van a otra y luego resulta que allá empiezan a sobresalir y a ser tremendos líderes ¿qué pasó? y esto no me lo han contado a mí esto yo lo he visto es más no solamente lo he visto eso me ha pasado a mí lamentablemente por eso un maestro tiene que pasar por estas experiencias para poder aprender a discernir bien circunstancias y para poder discernir bien situaciones individuos ¿cuántas veces no me ha pasado a mí que llega una persona con un problema me cuenta su historia y me la creo y luego viene alguien más y me cuenta lo opuesto pero ¿qué pasó? ¿cuál es la versión correcta? ¿esta o la otra? por eso hay que aprender a discernir y ahora después de tantas equivocaciones en mi discernimiento ahora ya aplico otros principios cuando alguien viene y me cuenta un problema aunque no le digo mira yo necesito escuchar al otro lado lo cual en realidad no es necesario antes yo lo creía ahora no pero porque hay que aprender a discernir lo que está allí enfrente la persona que viene te cuenta un problema yo te aseguro que siempre se va a tratar de defender y siempre va a querer hacer sentir mal a la otra persona siempre va a tratar de acusar a los demás por ejemplo el discernimiento mío me dice ahora ¿qué es lo que está haciendo? quizás no se lo diga pero yo lo pienso bueno es que llegó a mí con un problema pero el problema es hablar del otro lo cual no es correcto entonces yo en mi mente estoy pensando tú vienes aquí a hacer algo vienes a hablar de alguien pero tú mismo estás mal porque estás hablando de uno que no está presente y yo a veces detengo eso a veces le digo mira no creo que sea correcto que estés platicando de una persona que no está presente este entonces pero eso lo he tenido que aprender a través del tiempo a través de equivocaciones de errores nosotros tenemos que discernir correctamente a las personas a las circunstancias y una forma de saber si hicimos buen discernimiento es el tiempo espérate un tiempo en cualquier decisión que tomes y el tiempo te va a decir ¿estás bien o estás mal? cuando tú veas un grupo en confólito espérate un tiempo y el tiempo te va a decir te va a dar la razón ¿por qué? porque el tiempo a veces se encarga de sacar a luz las cosas entonces es importante tener los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal bueno tengo que terminar aquí porque el tiempo se ha terminado gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase gracias gracias